Hola, otra vez a todos y a todas. Este es un segundo ejercicio que enlaza con el anterior, en el que se nos ha pedido que realizáramos el recuento de los valores de una variable estadística, unos valores inventados, y ahora lo que se pide es que hagamos un diagrama, que dibujemos un diagrama de barras, y también aprovecharemos, aunque no se pida en el enunciado, para dibujar el polígono de frecuencias. Y bueno, ya estará. Será un ejercicio muy breve, muy elemental. Bueno, acordaros que habíamos empezado elaborando la tabla de frecuencias, y ahora vamos a dibujar el diagrama de barras. Lo vamos a hacer aquí al lado. Dibujamos unos ejes. Voy a dibujarlo. Unos ejes de coordenadas, ejes cartesianos. En el eje horizontal vamos a representar los valores de la variable estadística, y en el eje vertical los valores de la variable de la frecuencia absoluta. Ahora vamos a graduar los ejes, poniendo estas marcas. Nos ayuda mucho la cuadrícula, como veis. Son los valores de la variable de esta columna. Y en el eje vertical vamos a dibujar, vamos a representar los valores de las frecuencias. Vamos a graduar de 5 en 5, 5, 10, 15 y 20. Y ahora vamos a ir dibujando los puntitos primero, que corresponden a las coordenadas. Estos nos dan unos puntos, ¿no? Una abscisa y una ordenada. Una abscisa y una ordenada. Ya sabéis, representar las gráficas de algunas funciones sencillas. Bueno, pues esto es algo parecido. Estos son puntos en el plano, coordenado. Vamos a representar. Entonces, a 1 le corresponde 5, a 2 le corresponde 15, a 3 le corresponde 20, saltamos el 4 y al 5 le corresponde 3. Está un poquito más arriba de la mitad de este intervalo. Bueno, pues este se llama diagrama de puntos. No lo piden, pero lo representamos para poder... Aquí nos falta el enunciado. La ampliación del enunciado sería... Representa el diagrama de barras. El diagrama de barras. Aprovecho el enunciado del ejercicio anterior y lo amplío al presente. Al ejercicio actual. Esa es la extensión del ejercicio. Representar el diagrama de barras. Bueno, pues las barras son los segmentos verticales que obtenemos uniendo los puntos que acabamos de dibujar con el punto que está bajo la vertical en el eje de las X. Esto es el diagrama de barras. Y por otro lado... Hemos hecho el diagrama de puntos, ahora el diagrama de barras. Diagrama de barras. Y ahora voy a aprovechar esto para explicaros qué es el diagrama... La línea poligonal de frecuencias, mejor dicho. La línea poligonal... De las frecuencias que tenemos en la tabla. Son un encadenamiento de segmentos rectilíneos. Ahora veréis cómo voy a borrar las barritas que he hecho para aprovechar el gráfico anterior. Y ahora, con el mismo color, trazando con la regla los segmentos rectilíneos que unen un punto con otro, puntos adyacentes, obtenemos la línea poligonal de frecuencias, que es un perfil, el perfil de la distribución de los valores. Entonces, fijaros que hay una cosa que es muy remarcable aquí, que también ya pasaba con las barras, también se ve. Es que el 3 corresponde a la frecuencia más elevada, que es 20. Entonces, el número, el valor, el valor de la variable estadística que se repite un mayor número de veces, que es 20, es este 3. Este 3, el 3. Entonces, el 3 se llama, por cierto, aprovecho para decirlo como comentario, Es una medida o un parámetro, un parámetro de posición del pico, de lo remarcable, ¿no? Se llaman así. Los parámetros son, o medidas, son cantidades que reflejan al conjunto de los datos, no a los datos individuales, sino al conjunto de los datos. Para los parámetros de posición hay tres, que es la moda, la mediana y la media aritmética simple, o media, que se representan con estas letras, moda con una M y un 0 debajo, como si fuese un balón, ¿no? Debajo, como subíndice, la media con una M y la mediana con una M y la media con una X minúscula y una barrita encima. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Y ahora lo que estoy comentando es que la moda, en este caso, en este ejercicio, que es el valor que aparece repetido un mayor número de veces, es 3. A veces aparece más de una moda, más de un pico. Aquí aparece solo un pico. Pero si aparecieran más picos, diríamos que se trata de una distribución multimodal, de más de un modo. En este caso solo hay uno, y es monomodal. Insisto, en este ejercicio nos han pedido únicamente que representásemos el diagrama de barras, que es el que he dibujado anteriormente. Pero luego he comentado varias cosas que me han parecido de interés. Os he dicho que el diagrama de puntos también es un diagrama válido para extraer información. Y el diagrama de la línea poligonal de frecuencias, que es el que estáis viendo en pantalla, también. Bueno, hasta la próxima, pues.